Fundamentalmente es un honor ver nuestra imagen proyectada. De hecho que estás aburrido en casa por la noche y te la zapean y en todas las cadenas deportivas aparece esta imagen. Creo que es muy difícil. Creo que es verdad que hemos llegado a una simbiosis magnífica entre la Maratón y la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Sabemos que el marco es incomparable, pero el marco está aquí. Y si no se utiliza, no sirve para nada. La movilidad, la presencia internacional, nacional, que nos proyecta, es incomparable. Pero es que además creemos que prestamos un servicio a los ciudadanos, a las ciudadanas, porque hace mucho tiempo, como estábamos comentando, cuando llegas, que ya no llegas, y te encuentras aquí, te da más alas, junto con la gente que está rutina, eso te impulsa a acabar incluso buscando a ver si bajo del minuto que puede aparecer en la pantalla de la meta. Eso es muy agradable. Por lo tanto, bienvenidos a todos y gracias por utilizarlo. Y que este bien público sirva para todos los ciudadanos y para proyectar la imagen de Valencia y de la comunidad valenciana. Y enhorabuena a los organizadores. Es impresionante. Aquí nos vemos trabajar, llevan ya 15 días. Y es algo... Es un trabajo y un esfuerzo muy de agradecer. Por supuesto, queremos que seguir. No solo es una carrera, evidentemente, llevan muchísimas actividades paralelas, que empiezan ya mismo. El año pasado, una de las actividades que más impresionó al público fue Impulsa Valencia, con la proyección del documental Kilómetro Cero, que gustó muchísimo. Yo quería preguntarle a Elena Tejedor ¿Qué nos vamos a encontrar este año? Si puede adelantar algo. Fabián, ¿tú? Perdona, Elena. Perdona. Es que me he olvidado. También es muy importante. Estamos tan contentos los unos a los otros que vamos a firmar hoy cuatro años. Hasta el año 19, 16, 17, 18 y 19 vamos a organizar ahí un convenio para que sea más fácil trabajar a los propios organizadores y no tengan que preocupar de cada año. O sea, hay un marco genérico que ayuda muchísimo a poder trabajar. La propuesta que nos hicieron nos pareció muy buena. La estudiamos y hemos llegado a un acuerdo que nos vamos a firmar hoy. Es que me he olvidado. Disculpa. Y era importantísimo. Una buena noticia para todos. Le preguntaba a Elena Tejedor cuáles son las novedades que nos podemos encontrar este año si nos puede adelantar algo. Pues a ver, me gustaría poder explicar para que todos vengáis el impulso y contar mucho con lo que quiero que se mantenga la incógnita. Pero sí que os puedo avanzar que es un documental. Venimos haciendo unas producciones...